Y bailamos con guapa Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Y que se motive la banda Con la mano arriba si eres majandero Con la mano arriba si eres majandero Manos arriba, mandas bailando Puro majandero Viene motivando la piedra, mi papá Vamos a rozar, motiva, 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 motiva Sale puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, los calles y criadores de cabeceo Y me coca en Checolín, me coca en Checolín Todos los chafacos de la suena, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Entonces hasta allá, así, enfrente, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo La jera, mi pepa, vamos a avanzar No motivas, no motivas Dale, 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 ahora Mira que bonito Sabor Sigo yo Eh, 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 eh Que hola chicas de Badabun Sigo yo El pollo Y somos los tres Vivo sin amor Soy apetita Voselan, vinillo el pollo Vinacia Burka Viene que sabor, viene que sabor Uno cabeceo Ahora Eh, 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 eh ¿Cómo dicen? A caballo Súpanos, vencíameñanos Los compañeros Jaime Pérez El carrera Serpepe El chicha del barrio El choco, el neto Un sin activer Vencer más canteros Vencer más canteros Vencer más canteros Vencer lo primero ¿Dónde está mi reina? ¡Echa el cabecito, mi reina! Viní a darle Enséñales, hija Vamos hacia el cabeceo Dale, está, sí, mi coca Mi chacolín Ahí viene mi hija Chesín ¡Darle! ¡Ale, hija! Puro cabeceo 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 Ahora, háganme el parito, me estamos viendo allá atrás los amados, sabor, alguien en esta cabina, digo fantasma, que nos saca de California, de Nacia Burka, viene, 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 el fracking, el yali, viene Yamine, viene Mayolet, el fracking, viene, el junior, veneno, siempre es anciano, sabor, vamos allá, para mí mi amor, amor Lolita, su pequeño Iniel, que tiene caballecito, mi niño es pibe, sabor, cielo, cumbia, cumbia, aquel lleno, suelo Mandela, al Valle de Juárez, sabor, vamos, vamos, todos mis carnales, todos mis carnales, con la banda arriba, vamos a bailar, uno pancatero, viene a motivar, todos mis carnales, vienen ya a gritar, hue, pa, hue, pa, dale, que bonito, a caballo, para el amigo Juan, Juan de Dios y los Ani, de la Vito Juárez, o a mañana, las ganas, siempre pancateros, siempre pancateros, hue, pa, 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 pa, hue, pa Toda la banda, sabroso, para mi hija, vamos a bailar, mi pequeña Lili, si señor, Marianita Huerta, ay mi Marianita, tan chiquita que no la veo, poachas Marianita, sabor, si señor, que goza, suelo, e, 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 e crocodile com el E. su esposa Yolita, sexual, landon celosos, Miguel Áñios Oncabbé se ve el oso, hermosa película,judita El Niñe Rec, Sabor, Sireno, Sa, Sa, Sa. Los Alamos de Cuerda Maca, Morelos, Demi Papes, el Chucho y el Gordo, el Gazo y el Chila. Sabor, como dicen, para mi niña, la chica con bienvena. El Timo Poderoso, Hazel Le Bayor y la Pepa Solidera. El Mazdo de Cuerda Maca, Morelos, González. ¡Vamos allá! Pon la mano arriba, si eres macandero, pon la mano arriba, si eres macandero. Manos arriba, andas bailando, juro macandero, viene motivando la gira y el jueva. Vamos avanzando, motívate, 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 sale, 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 ahora cumbia, 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 sale. ¡A caballo! ¡Los dos blancas, los de colores, tú para el amor de mis amores, a mi natin, ahí en casillas. El famoso Cárdenas, Cielo, Sabor, Cumbia, 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 Cumbia. Y ahí con el famoso, mi hermoso Perry, el Catecumbia, Bobo, Bocho y Gogi, Familia Netez. La cumbia, de la brocha, recordando, las galitas. ¡Vamos allá! Todos los chicos fantásticos. ¡Patrick Miller! ¡Patro locos inquietos, Zampite! ¡Suéltre, Cheño Melo! ¡El Chichas del Sachi! ¡El Osirio El Diago! ¡Ale Tlaxcala! ¡El Toluca! ¡Sabor! Y compártelo a las chicas, juntamente a las chicas. ¡Malito! ¡A caballo! Para mis chicas Facebook. ¡Sí, señor! ¡Viene, viene Susanita! ¡Viene Susanita! ¡Viene mi niña, la Gaby! ¡Ahora sale! ¡El Arielito! ¡Mancatero! ¡Sabor! ¡A caballo! ¿Vienes a venir? ¡Primerio, amigo! ¡Tienes que ir! ¡Con cabecito! ¡Sí, vas a morir! ¡Viene que sabor! ¡Se ve más cabellos! ¡Se ve más cabellos! ¡Familia, Palafoz! ¡Gancía, Santiago! ¡Fánima, Tana, Irina! ¡El Combo, Sufoco! ¡Toco, toco, tín! ¡Oh! ¡Sabe! ¡O te invita más! ¡Ya vienes! ¡Mi compadre! ¡El DJ Yasso! ¡Ya miren mi compadre, DJ Yasso! ¡Aguígolas! Bueno, pues amigos, estamos contentos, muy felices en eso para mí.